Noticia también, Paola, esta semana, porque se ha conocido a través de medios mexicanos que estaría teniendo pues una vida bastante cómoda y lujosa allá por México. Recordemos que ella salió del país el 21 de diciembre del 2022, ha recibido asilo político del gobierno del presidente mexicano Manuel López Obrador y lo que se ha revelado es que estaría recibiendo una mensualidad de 10 mil dólares, 37 mil 500 soles al mes, en soles, 25 veces más que el salario mínimo en México. O sea, estamos hablando de una cantidad fuerte de dinero. Se ha detallado también, por ejemplo, que estaría recibiendo seguridad de parte del Estado, no solo para ella, sino también para sus hijos quienes la acompañan allá en México. Y en una zona, o estaría viviendo en una zona residencial bastante populosa allá en México. ¿Y cómo es que se va Dina Boluarte del Perú? Porque el gobierno, ¿cómo se va, perdón, la señora Lilia Paredes del Perú? ¿Por qué Dina Boluarte le da el salvoconducto para que pueda viajar a México? Y ahora está viviendo, fíjense ustedes, ¿no? Con 10 mil dólares al mes en una zona que se llama Roma, ¿no? Dentro de la capital mexicana. Para que ustedes se hagan una idea, es como decir Miraflores. Claro. Y hay que recordar también que Lilia Paredes, ojo, está siendo investigada por el Ministerio Público por pertenecer a esta presunta organización criminal liderada por su esposo, el expresidente Pedro Castillo. Ella ha sido sindicada como la coordinadora de esta organización. Así es, Paola. Gracias.